Entre 200 y 300 mil personas son las que habrían asistido a la marcha según indicaron dirigentes de la FECH. Cifra que a decir de los organizadores dejó demostrado que el movimiento estudiantil es cada vez más fuerte y no se ha visto debilitado por las últimas medidas adoptadas por el Mineduc como adelantar las vacaciones de invierno. Si el gobierno y el parlamento no son capaces de poder solucionar este conflicto, dar respuestas concretas a la ciudadanía, bueno, vamos a tener que ser nosotros los que realmente tomemos la decisión de si queremos realmente un sistema nacional de educación pública, si queremos renacionalizar nuestros recursos, si queremos una asamblea constituyente, bueno, que se le pregunte a la gente. Los estudiantes y profesores volvieron a insistir en la necesidad de que las autoridades de educación se sienten a la mesa con soluciones concretas a sus demandas. De lo contrario, anunciaron que solicitarán la renuncia del ministro Joaquín Lavín, llamado que se replicó desde el Congreso por parte de un grupo de parlamentarios de oposición, quienes incluso evalúan la posibilidad de interpelarlo. Desde el gobierno hicieron un nuevo llamado para que los distintos actores retomen el diálogo e insistieron que el movimiento ha perdido en parte validez debido a que se ha ideologizado. Han manifestado posiciones que la verdad es que cuando uno las revisa, da la sensación que no están buscando llegar a un acuerdo, sino que están extremando cada vez más sus planteamientos. Nosotros vamos a preparar una campaña para que se vaya de vacaciones Lavín e incluso más. El próximo jueves vamos a instalar aquí, entre todo el Ministerio de Educación, la Plaza de la Ciudadanía, una gran playa con quitasoles, con sillas de playa, así como se protesta ahora. La marcha finalizó con incidentes aislados provocados por encapuchados que una vez más se trenzaron en una verdadera lucha campal con carabineros. Intentos de saqueos y múltiples destrozos dejaron más de una veintena de detenidos y un saldo indeterminado de heridos, en una convocatoria que según anuncian estudiantes y profesores podría repetirse el próximo jueves.